Buenos días, repasillo rápido. Aquí ya ha saltado uno desde la voladera de la parte de abajo. Creo que este será como el padre y será verde. El padre no lo ha embuchado en el nido y ahora que ha saltado lo embucha el padre. Lo embuchaba cuando a él le parecía y ahora solo lo embucha el padre. Bueno, ahí está. Esta también que ya tiene cuatro huevos otra vez. Ahí el padre, de los de arriba, que ya han saltado el nido. Esa es la madre de estos dos. Ya también tiene cuatro huevos. Ahí están, los pequeños. Esta tiene los polluelos, chiquitillos, los agata que, bueno, los polluelos. Esa es la madre de mosaico. Ahí están. Los osos japoneses que ya han saltado el nido también. Y la madre está en el segundo nido que ya habrá puesto otro huevo. Ahí. Ya tiene tres. Los otros osos. Aquí están. La madre tiene cinco huevos. No, seis huevos, perdón. Segunda puesta. Aquí están sus polluelitos. Ya comen solos y todo. Esta que tiene a este, que es de la voladera, de la parte de abajo. En cinco, aquí no solo han quedado dos. Nosotros, agatas, nada. Primera puesta, claro. Segunda puesta, claro. Y al final, pues le he metido tres de la agata pastel, rojo mosaico. A ver si son buenos embuchadores, a ver si crían bien. Y a la tercera, a ver, le daremos este tiempo. Ya viene la tercera. Los rojos a las blancas. No sé qué sabéis. Están enormes, pero enormes. Venga, va. Déjame. Mira, Víctor, cómo están. Uno de estos ya sabes que es para ti, que te prometí. Están enormes. Bueno, a ver si siguen bien. Este, aquí está. Este es el macho ahí en el otro nido. Los otros dos están ahí. Estos también son de la que les he enseñado, de la parte de arriba, que nacieron más tarde. Como no les saco los huevos en la voladera, pues ahí está. Esta, al final solo ha nacido uno de los que tenía. Pero bueno, no embucha muy bien, embucha muy bombo esta hembra. El macho tampoco embucha mucho, lo tengo que estar ayudando. Estos, por fin, se han metido en el nido. A ver qué sale. Estos dos. Rojo mosaico y hembra rojo mosaico y el pollito, que ha salido más negro. No entiendo. Pero bueno, eso es lo que sale tan negro. Porque es suyo. Es lo único que tenían pisado. Pero bueno. Y nada, así va todo. Lo que más os gusta, pues suscribiros. Like. Saludos. No te dasare tener pisado. No te speedses. No te desees. Gracias por ver el video.